Hola, soy Molly y este es May, mi yate de fiesta de 1971 convertido en casa flotante. Es una embarcación de transporte y he vivido en ella durante casi 6 años. Suban a bordo. Cuando me mudé al barco por primera vez, la cocina parecía sacada de los años 70. Había un protector contra salpicaduras de ladrillo falso. Todos los electrodomésticos eran de ese verde caca que era muy popular en la época. Los conservé porque se veían bien, pero el refrigerador tenía ahí mal luz de propano, como una luz piloto que debía estar encendida todo el tiempo, y es súper peligroso. Así que me deshices de ese refrigerador y con eso la encimera se rompió. Tuve una encimera de bloque de carnicería por un tiempo, pero como estoy en el agua con tanta frecuencia se humedecía mucho y el bloque se rompió. Así que obtuve esta increíble pieza de cuarzo gratis y un vecino mío tenía un cortador de azulejos, así que cortó el agujero para el fregadero. Quedó muy bien. No ocupa mucho espacio, por lo que puede acomodar a dos personas caminando si no te importa un poco de cercanía. En la parte superior del gabinete tengo todos mis platos, está muy desordenado, y aquí también tengo todos los alimentos secos que almaceno, mis especias, tés, galletas saladas, nueces, lo que sea. Debajo del fregadero también es un desastre, pero funciona. Tiene todo lo que necesitas, bolsas de basura, detergente para lavar platos, etc. Aquí en los cajones tengo cubiertos y esas cosas. Lo curioso es que quien diseñó esto tomó uno de estos cajones y lo cortó por la mitad y ahora son solo dos puertas diferentes. Puedes ver que lo cortaron por la mitad. Mi vecino hizo esta puerta porque durante mucho tiempo fue solo un espacio abierto en el que estaba el refrigerador. Ahora solo tiene un pequeño congelador con hielo, pizza congelada y más. Uso un filtro Berkey para mi agua, pero fue muy costoso. Toda el agua en este puerto proviene de la calle, que está como a cinco cuadras de la ciudad y pasa por tantas mangueras antiguas diferentes que no sabes cuánto plástico trae el agua que bebes. Por eso siempre la filtro con esta máquina. No hay tantos problemas para ducharme, pero sí para beber agua y cocinar. Siempre uso este filtro. Además, guardo mis llaves aquí porque tengo fama de perderlo todo. Y este es el único lugar donde puedo encontrarlas. Esta es mi estufa Brown. Es de los años 40, fabricada en Tennessee. De hecho, etiqueté a la empresa en Instagram una vez y tenían como dos fotos en su cuenta. Alguien me respondió y me dijo que genial que esté en un bote. Es pequeña y solo tiene un estante con una charola de hierro fundido. Tienes que encenderla con el piloto en la parte inferior y, luego... Usar un encendedor cuando la quieras usar. Aquí hay instrucciones para hornear de los años 50. Las porciones, a qué temperatura creen que debes cocinar un pollo completo, a qué temperatura se mantiene caliente una cacerola. Es graciosísimo. Pero me parece genial. Este era un armario para abrigos, lo cual es divertido porque es muy poco profundo. Así que el año pasado lo convertí en una despensa y como soy celíaca, necesito harina sin gluten y otras cosas adicionales para hornear. Así que es bueno usar este espacio de almacenamiento, donde también está toda la comida para perros. El problema de tener una cocina en un barco es que es mucho más pequeña que una cocina normal. Pero como soy celíaca, suelo cocinar todo en casa. Tengo suficiente espacio. Tengo esta tabla de cortar gigante que también cabe sobre el fregadero o sobre el horno. Si necesito más espacio y puedo hacer que funcione, he tenido de 6 a 8 personas en mi mesa de la azotea y hemos preparado cenas y almuerzos. Y, aunque es pequeño, funciona. Justo al comienzo de la pandemia, tuve mucha suerte de conseguir un nuevo trabajo remoto hasta que sea seguro volver de forma presencial, lo que puede no ser hasta el próximo año. Me instalaron una laptop, este monitor LG y lo más importante, un MIFI porque no hay Wi-Fi ni Internet en los barcos. Algunos de mis vecinos usan satélite, pero no tienen Internet satelital. Simplemente lo usan para ver TV. La mayoría de las personas aquí tiene puntos de acceso con su teléfono. Así que soy muy afortunada de tener este dispositivo, me ha gustado usar Zoom y ese tipo de trabajo. Este escritorio es muy impresionante. Es vintage de mediados de siglo y lo compré por 20 dólares a un chico que se acababa de graduar de US Berkeley. Chico, si alguna vez ves esto, muchas gracias. Estas pinturas son de una increíble artista que ahora está en Portugal. Se llama Emory y me encanta tenerlos los dos juntos. Me hace súper feliz. La historia de cómo conseguí el barco es un poco difícil de resumir, pero haré lo mejor que pueda. Vivía en la ciudad de Nueva York y estaba viajando en un autobús a Boston. Esos viajes en autobús son larguísimos y el camino está lleno de baches. Siempre trato de sentarme en la primera fila porque me pueden dar náuseas. Pero todos los asientos estaban ocupados, excepto uno. Y estaba al lado de una señora que llevaba como 20 bolsas y pensé, oh, cielos, voy hoy a tener que hacer que funcione. El viaje en autobús duró seis horas y lo pasé charlando todo el camino con ella, que me dijo, si alguna vez quieres venir a San Francisco, tengo un bote en el que te puedes quedar. Y yo pensé, sí, genial, como sea. Dos días después, me envió un correo electrónico y me dijo, oye, si quieres crear presencia en redes sociales para mi empresa de yoga, podrías venir y vivir en mi bote gratis durante un par de meses. No podía creerlo. Y le dije que sí, esa semana renuncié a mi trabajo en la ciudad de Nueva York y construí una cama en mi auto y conduje por todo el país. Me hice muy amiga de esa mujer y terminé quedándome aquí. Lamentablemente, hace año y medio ella falleció en un accidente automovilístico muy trágico. Entonces vino su familia al funeral y dijeron que ella quería que me quedara aquí y viviera en el barco. Así que soy muy afortunada de que me hayan ofrecido este barco y, ya sabes, pagué el alquiler atrasado que se le debía al capitán del puerto y luego me dieron el título de propiedad. Todo esto es muy especial y significa mucho para mí. Esta es la sala de estar. Cambio los muebles todos los meses. Mis amigos siempre dicen, wow, se ve diferente aquí cada vez que vienen. Este tocador es increíble. Combina con el escritorio que encontré en Craigslist, el tocador también lo encontré allí. Tiene mis cremas, maquillaje, medicamentos para perros, todas esas cosas porque no tengo espacio en el baño para guardarlas. Así que las dejo aquí. En todos los estantes inferiores hay camisas, pantalones y pijamas que tampoco caben en mi dormitorio porque es demasiado pequeño. Solo tengo algunos cuadros en las paredes. Tengo esta increíble mesita de café que traje de Maine a California porque la compré en una tienda de antigüedades por 20 dólares estadounidenses. Este sofá es genial. Se saca y lo transformas en una cama de tamaño completo. También lo encontré en Craigslist. Se abre directamente a mi terraza trasera. Como dije antes, simplemente muevo lo muebles todo el tiempo. Recientemente me di cuenta de que, si abría este espacio y empujaba el sofá, se creaba un pequeño rincón para odie. Todos sus juguetes están aquí atrás, su cama está aquí atrás. Y lo mejor es que cuando quiere acurrucarse, salta al sofá. Por eso es genial tener el sofá despegado de la pared. También hace que se sienta más abierto. Tengo una silla con una planta aquí atrás, pero en algún momento estoy segura de que encontraré una manera de almacenar cosas. Esta es la entrada. Era un espacio sin uso, pero recientemente un vecino me ayudó a construir una nueva escalera para que pudiera usar esta parte del bote que literalmente era solo para almacenamiento. Así que tengo una estantería grande para todos mis libros. Tengo muchos galones de pintura y herramientas y mis congeladores y luego mis plantas y mi refrigerador. Verán que hay como un espejo. Estoy tratando de convertirlo en un espacio más funcional para quienes suben a bordo. Y, como puedes ver por el polvo en mi estación de control, este barco no se mueve. La mujer que compró el barco antes que yo nunca recogió el motor. Y como lo he tenido durante casi 6 años, rehice todo el cableado, toda la plomería y es prácticamente un bote estacionario, no puedo permitirme hacer que funcione. Como verás, este es un proyecto en constante progreso. Siempre estoy pintando, arreglando y reparando. Este es el dormitorio del capitán. Tenía una cama tamaño queen que ocupaba todo el espacio. Así que la cambié por una de tamaño completo para que cupieran una mesita de noche y un cesto de ropa. Y recientemente moví mi tocadiscos aquí porque curiosamente, en cualquier otra parte del bote se dañarían mis discos porque hay mucho sol. Tengo tres discos que se derritieron por completo. Así que ahora el tocadiscos se queda aquí. En mi habitación también hay dos cuadros. Me gusta mantener las cosas neutrales para que las plantas y el arte resalten porque eso es lo que me hace feliz. Esta pintura de aquí y la que está en la otra pared las hizo mi papá que pinta acuarela. Mirarlas me hace muy feliz. Hay dos puertas aquí. Esta va al baño pero como puse el cabezal de la ducha en el otro lado, entro por la otra puerta. Este es mi armario, que no les voy a mostrar porque es un desastre. Tengo mi bata aquí y todas mis toallas. En estos cajones hay calcetines, ropa interior, servilletas, ese tipo de cosas. Este es mi pequeño baño. Es muy parecido al de un RV o al de un autobús en el sentido de que es una ducha en la habitación. Cuando me ducho, rodeo todo con la cortina para no mojar el papel higiénico. Aquí tengo el cabezal de la ducha que se conecta al lavabo. Puedes conseguir este pequeño dongle en línea que lleva el agua desde el lavabo hasta la ducha. Está conectado a un calentador de agua caliente que tengo afuera. El único problema es que no puedes cambiar la temperatura del agua desde aquí. Entonces, si no lo pruebas antes de ingresar, no hay nada que hacer. Muchas veces he tenido que salir corriendo con la toalla puesta, ver a la gente pasar en kayak, ajustar la temperatura del agua caliente y luego volver a la ducha. No es ideal, pero funciona y es mejor que usar el baño compartido en el puerto deportivo. Es pequeño, así que hice lo que pude para almacenar cosas. Tengo este estante aquí para, maquillaje y luego champú, acondicionador, limpiador facial, todo eso. Como probablemente notes al verme en este video, por lo general, estoy cubierta de pintura o polvo, así que siempre me aseguro de tener un cepillo para uñas que es muy específico, pero lo necesito. Aparte de eso, no hay nada especial en el baño, excepto que está en un barco. No puedes tirar el papel higiénico porque no podrán bombearlo cuando vengan. Hay un bote que viene cada dos sábados y tiene una manguera gigante que sale y se engancha al exterior del desagüe. Hay un gran tanque debajo del baño que bombean y jalan una y otra vez. Después, se bombea todo el barco. El agua de la ducha y la del fregadero van directamente a la bahía. Por eso es muy importante tratar de usar jabones biodegradables. He tenido algunas conversaciones con los vecinos sobre los mejores productos que han encontrado y es importante mantenerlos y usar la menor cantidad de jabón posible. Es un poco fastidioso que salga directo al mar, pero dado que estoy tan alto, en realidad es más conveniente que hacerlo afuera. Otros vecinos están por debajo de la línea de flotación, por lo que para drenar, tienen que bombear y luego salir. Y se rompe todo el tiempo cuando tienes algo que tiene que subir y luego salir. Es conveniente, pero también es un fastidio. Mi primo me dijo esto una vez porque tiene un bote, pero no una casa flotante. Es como un bote de pesca. Me dijo que el segundo mejor día de tu vida es cuando compras un barco. El primer mejor día de tu vida es cuando vendes el barco. Así que mi consejo para cualquiera que quiera comprar un barco es... Tratar de conseguirlo a bajo precio porque no importa qué tan lujoso sea, deberás dedicarle mucho esfuerzo porque está a la intemperie todo el tiempo. Sí, las casas también están a la intemperie, pero el agua salada realmente pasa factura. Mi otro consejo es optar por la fibra de vidrio. Soy muy afortunada de tener un bote de fibra de vidrio. Es muy resistente a todos los climas. Mi tercer mejor consejo es conseguir un capitán de puerto en el que confíes. Porque si no tuviera al capitán de puerto y la tripulación que tengo aquí, no habría durado. Me ayudan mucho si hay una fuga, si las cosas se rompen, si necesito un refrigerador. Si quieres mudarte a un bote, necesitas tener una buena comunidad. Y, además del capitán de puerto y sus muchachos, tengo algunos vecinos increíbles que han estado para ayudarme todo el tiempo que he estado aquí. Entonces, sin la comunidad, es bastante difícil vivir en un barco aislado del resto del mundo. Debes confiar en que la gente te cuide. Y si ven que tu barco se está hundiendo un poco, lo notarán. La gente me ha llamado cuando he estado de viaje y me han dicho que revisarán mi barco para asegurarse de no se está hundiendo y ellos bombearán el agua. Es muy importante, especialmente en la vida en barco, tener una comunidad. Este es el espacio de recreación adicional porque técnicamente es un yate de fiesta. Estaba destinado a ser un espacio para relajarse en la bahía. En los años 70 podías hacer una fiesta entera con 7 de tus amigos. Aquí pueden entrar como 4 personas. Es genial para un montón de niños. Solo tengo un colchón de aire y algunas almohadas en caso de que alguien quiera quedarse a dormir. La mayoría de la gente se siente claustrofóbica porque está muy cerca del techo. Pero debo admitir que a veces me arrastro hasta allí y duermo cuando la noche es muy agradable porque tengo todas estas ventanas y dejo la puerta del techo abierta. Se siente como si estuvieras afuera. Aparte del viento, la cubierta trasera es un lugar increíble para relajarse. Instalé este comedor para desayunar, tomar café, trabajar en la computadora. Cuando vienen mis amigos, si es solo una persona, es como una agradable área íntima para sentarse. Y aquí tengo todas mis plantas. Estoy cultivando limones, limas, albahaca, romero, pepinos. Es muy emocionante cultivarlos en un bote. Tal vez pueda comercializarlos de alguna manera, como pepinos en frasco cultivados en un bote. Tengo berenjenas que están empezando a crecer, tomates, hierbas comunes y luego tengo algunas flores que aún no están listas pero que brotarán pronto, estoy segura de que más adelante en el verano. Mis amigos me dieron esta parrilla porque compraron una aún mejor. Fue muy amable de su parte. Es increíble poder asar a la parrilla. No tienes que ensuciar nada en el interior del barco. El bote no olerá a ajo o carne y es muy conveniente tenerla aquí. En California está soleado prácticamente nueve meses al año, por lo que esta parrilla es muy útil. Iba a abrir la sombrilla pero como hace mucho viento, no quiero perderla. Ya perdí dos sombrillas. Simplemente se levantan, flotan y chocan contra el barco de mi vecino. Por suerte no tuve que perseguirlas por el canal. A mi vecino no le gustó mucho que chocaran contra su bote pero no hubo daños graves. Aquí hace tanto viento que es mejor quitar las sombrillas, aunque son muy útiles porque son las 5 de la tarde y todavía está así de soleado. Entonces, cuando no hace mucho viento, son perfectos, especialmente si tienes comida afuera, de lo contrario, se derretirá. Este es un espacio bastante bueno, mi mesa cabe fácilmente, pueden sentarse como 8 personas y también puedo sacarlas si necesito hacerla más larga. Tengo como una sala de estar, un par de sillas, una hamaca y, si tengo amigos que quieren venir a hacer yoga, podemos mover la mesa y hacer yoga en el techo. La otra cosa realmente genial de estar en el techo es que a unos 100 metros de distancia vive Phil Les de The Grateful Dead. Es dueño de un restaurante y de un local de música junto al canal. Cuando dan conciertos al aire libre, que probablemente es todos los viernes, sábados y domingos, puedo escucharlos en el barco. También puedes subirte a un kayak y bajar y escuchar, pero es muy agradable tener tu propio concierto privado en casa. Así que esto es en realidad el periodo más largo que he vivido en cualquier lugar. Toda mi vida está en este barco. Llegar a los 6 años no parece mucho tiempo para las personas que podemos vivir en una misma casa durante 18 años o algo así, pero cuando era niña me mudé muchas veces. Creo que no había vivido en ningún lugar más de 4 años hasta que llegué aquí. Antes de California, estuve en Brooklyn y luego crecí entre Maine, Massachusetts y el estado de Washington. Sin embargo, todos esos sitios en los que viví, aunque en diferentes estados y en todo el país, todos estaban en el océano. Creo que por eso vivir en un barco es algo tan fácil para mí porque estoy acostumbrada a estar cerca del agua. Muchas gracias por venir al barco y visitarnos a mí y a Odie. Si quieres ver más, abrí un Instagram. Es mariñas, M-A-R-I-N-H-A-U-S. Porque estamos en el condado de Marin. Si estás en el área, escríbeme. Me encantaría darte un recorrido en persona. Adiós. 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 Gracias.